¿Sabían que más allá de las estrategias técnicas, hay un elemento fundamental que impulsa verdaderamente el triunfo en los bienes raíces? Quédate y te cuento. Gran Cardón es conocido por sus historias impactantes en el mundo de los bienes raíces. Una de las más destacadas es de cómo él adquirió su primer gran edificio de apartamento. La historia se remonta a principios de su carrera. Cuando Gran compró un edificio de 38 unidades en San Diego. En ese momento, él estaba lejos de ser exitoso empresario que es el día de hoy y los que todos conocemos. De hecho, para realizar esta compra, Gran utilizó todos sus ahorros y se endeudó hasta el cuello. El edificio estaba en muy mal estado y para empeorar las cosas, lo adquirió justo antes de la crisis inmobiliaria del 2008. En lugar de derrumbarse ante las dificultades, Gran Cardón adoptó una mentalidad de resiliencia y acción decidida. Enfrentó los problemas del edificio, invirtió en mejoras significativas y aplicó estrategias creativas para atraer a nuevos inquilinos. A medida de que el mercado se recuperó, el valor del edificio se disparó. Inicialmente, una inversión arriesgada se convirtió en un activo altamente rentable. Esta experiencia solo lo consolidó con esa gran reputación del inversionista astuto, sino que también sirvió como ejemplo inspirador a todas esas personas que con determinación y visión están creando su portafolio inmobiliario y están superando desafíos. El desarrollar una mentalidad ganadora en bienes raíces es clave para el éxito. Número uno, la visión a largo plazo. En este viaje inmobiliario, imaginen adquirir una propiedad hoy y visualizar cómo su valor se va a incrementar en los próximos 10 años. La visión a largo plazo nos permite cosechar los frutos de la apreciación del mercado. Número dos, la resiliencia ante los desafíos. En ocasiones, los desafíos se presentan. Supongamos que enfrentan un problema estructural en una propiedad. En lugar de desanimarse, adopten una mentalidad resiliente. Vean esto como una oportunidad para aprender y para mejorar, para trabajar en equipo. Número tres, sería el aprender de los fracasos. Hablemos de un trato que no funcionó como esperaban. En lugar de verlo como una pérdida, como un fracaso, identifiquen las lecciones aprendidas. Cada error es una inversión en su conocimiento. Número cuatro, tomen acción decidida. Imaginen una oportunidad de compra atractiva que se presente. Aquí, la mentalidad es actuar rápidamente y tomar decisiones informadas es la clave. La acción decidida a menudo marca la diferencia entre los que triunfan y los que dudan. Número cinco, abrazar el aprendizaje continuo. Consideren aprender una nueva estrategia de inversión. Al adoptar la mentalidad de aprendizaje constante, se mantienen actualizados y pueden aplicar nuevas tácticas para maximizar sus ganancias. Número seis, el enfocarse en el valor agregado. Al renovar una propiedad, piensen en cómo pueden agregar el valor a su inmueble. Un diseño moderno, la eficiencia energética, el enfoque en el valor, no solo en la mejora de la propiedad, sino también su atractivo en el mercado. Número siete, aceptar el riesgo calculado. Imaginen explorar una nueva área de inversión que podría tener potencial. Aquí, la mentalidad es asumir riesgos calculados después de una investigación exhaustiva. No tengan miedo de explorar oportunidades prometedoras. Número ocho, el network, la colaboración. Imaginen tener toda una red sólida de colegas y expertos en bienes raíces. La colaboración puede llevarlos a descubrir nuevas oportunidades, desde asociaciones hasta estrategias innovadoras. Número nueve, la disciplina financiera. Al recibir ganancias, eviten caer en gastos innecesarios. La disciplina financiera implica destinar los recursos sabiamente, como reinvertir en nuevas propiedades, en lugar de gastos superfluos. Número diez, la persistencia y la determinación. Supongan que enfrentan una serie de ofertas rechazadas. La persistencia es clave. Al mantenerse enfocados en sus objetivos, puedes superar las adversidades y alcanzar el éxito que estás buscando. Es muy importante que consideres apalancarte de expertos en la industria, que te ayuden no solamente a invertir de forma ganadora, sino también que tú veas una etapa de aprendizaje para que te transformes en ese inversionista exitoso. Hoy por hoy tenemos acceso a demasiada información, pero tener demasiada información muchas veces causa caos y confusión. Y cosas que tú asumes que son relevantes para ti probablemente no lo son. Y déjame recordarte que dentro de los Estados Unidos, todas las personas que trabajamos en la industria de bienes raíces tenemos una licencia y hemos completado un número de cursos y créditos. Y es algo que lo tenemos que hacer constantemente para poder renovar la licencia. Tener esa educación hace la diferencia versus alguien que no tiene este conocimiento. Entonces vale la pena trabajar con personas que te van a ayudar con asesores inmobiliarios. Entender los pros y los cons de tu inversión a largo plazo, que es lo que tú estás viendo, más que nada para proteger tu patrimonio. Te pongo de ejemplo, si imaginas que alguien necesita una operación, ¿crees que esa persona se va a dejar operar por alguien que no es médico o alguien que no tiene el entrenamiento en su especialidad? Por supuesto que no. No podría poner mi salud en manos de un desconocido. De la misma manera, no pongas tu patrimonio en manos de personas que honestamente no te van a poder ayudar. En conclusión, todas las mentalidades son la piedra angular del éxito en el mundo inmobiliario de los bienes raíces. Al adoptar, estás construyendo una base sólida en una carrera próspera de inversionista. Recuerden que es un viaje continuo, así que apliquemos estas mentalidades, hagamos crecer nuestras inversiones juntos y muchos éxitos para todos. Te voy a dejar una guía inmobiliaria para que tú puedas descargarlo, estudiarlo y si tienes alguna pregunta, pues mándame un mensaje directo, te dejo mi contacto. Éxitos para todos y nos vemos en el próximo video.